¡Recibe así! Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Bienvenido a Yo Soy 2013. ¿Cuál es su nombre? Alexis. ¿A quién vienes a imitar? Yo soy Jay Álvarez. ¿El dueño del sistema? Sí. Yo me le acerqué y fijo, la miré. Aguese un trago, al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo, tranqui, que nada pasaba. Yo me le acerqué y fijo, la miré. Y entre par de copas una nota loca. Ella me dijo, tranqui, que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte. Es lo más parecido a Jay Álvarez que he escuchado hasta el momento. Lo único que quieres hablar Puseme primero que no te advertirá ¿Sigo? Te hemos dejado de cantar mucho más porque estamos en duda. Yo realmente estoy en duda porque tienes ahí una cosita. Sí, tiene sus cositas. Que se acercan, ¿no? A ver, voy a hacer algo muy inusual. Yo te voy a dar mi voto. Porque hay algo en tu timbre de voz y en la forma en que lo haces que estás cerca y que es interesante y que me ha sorprendido. Cantas un poco como él, pero no pareces el dueño de nada. Y tienes que parecer el dueño del sistema. Sí, tío. A mí me parece que falta todavía, así que yo te voy a decir que no. Tienes un sí mío y un no de Mari Carmen. Todo queda en manos de Fernando Armas. Como te he dicho, Ricardo, esa actitud, esa proyección que tiene que tener el participante. ¿No importa si has dicho? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Jay Álvarez, el dueño del sistema. ¿Ah, sí? Pero con más actitud. ¿Quién eres? Jay Álvarez, el dueño del sistema. Así tienes que venir a la próxima. Bienvenido. Bienvenido a la siguiente ronda de Yo Soy 2013. No puede creer. ¿Cómo te llamas? Alexis. Alexis, ¿qué edad tienes? 17. 17 años. ¿Te encanta Jay Álvarez? Sí, me encanta. ¿Te sabes solo tres canciones? Sí. ¿Cómo te va a encantar entonces? No, sí sé hartas, pero no sé tanto, no sé toda la letra. No sabes toda la letra, correcto. ¿Te puedes preparar? Claro. Te vas a preparar bien, bien, bien. Sí, porque aquí entre nos yo te he hecho subir porque te felicito. Porque es lo más cercano que ha escuchado Jay Álvarez desde que estoy en Yo Soy. Gracias. Chicos, mañana todos somos, ¿no? Sí. Genial. Todo ya está listo para ir a mi casa a comer un...